Estamos en el complejo Natalio Mirkin, a mis espaldas, una obra que va en progreso, la construcción del micro estadio para el básquetbol, para los deportes bajo techo, que está llevando adelante la Comisión Directiva de San Martín, todo un sueño, para esta conducción, de dotarle al club de algo que le hacía falta y mucha, tener el micro estadio. Bueno, está en proceso la construcción, ya están los postes levantados, ya están las bases y se puede ver la estructura del techo o parte de la estructura del techo, que seguramente con el trabajo de las grúas próximamente va a ser levantado y ubicado donde corresponde. Bueno, esto es en avance lo que está realizando San Martín con su directiva, la construcción de este estadio que va a tener una capacidad de 2.500 espectadores y que se va a denominar Alberto Marti. Seguramente quedan todavía un par de meses largos de trabajo, pero está en avance, está en progreso esta obra, la construcción del micro estadio del Club San Martín aquí en el complejo Natalio Mirkin.